En el asentamiento humano Nuevo Perú Vamos a conocer Acá nuestro amigo Manuel Saavedra Que tiene una crianza de perros y gatos ¿Dónde está Manuel? Hola Manuel Manuel, como vemos acá Acá están sus gatos ¿Cuántos gatos tiene este Manuel? 15 15 A 15 A 15 gatos tiene usted Estos gatos son los que recogieron De la calle Los que recogieron de la calle Yo trabajaba vendiendo comida Y después soy peluquero Durante esta pandemia he perdido 6 clientes Que me apoyaban No sé, me dieron trabajo Y un día ha venido un amigo Y él me dijo que va a pedir ayuda Y me está llegando la ayuda, gracias a Dios ¿Y tú no estás siendo presente Con alimento, un aporte económico Para que puedas hacer tu acto? Sí, le agradezco de corazón Que me ayudan por mis gatos Muchísimas gracias Que Dios les bendiga Y Dios les ayuda a ellos también Para que siga ayudando a la gente A la gente que más necesita Aparte de gatos ¿También tiene? 8 perros ¿Cuántos perros? 18 18 perros Esos perros también que yo he recogido Es que me da pena La gente Cría perros Les bota a la calle Y así siempre Yo cuando trabajaba Vendiendo comida Me sobraba comida Y yo les llevaba uno por uno Tenía 25 perros ¿25 perros? He tenido Ahora ya tienes 18 Porque los viejitos ya están muertos Y cuando he venido acá Me han envenenado Antes que le he encerrado esto El señor Silva Que me ayuda Que me está mandando mi ayuda Gracias, gracias Que Dios les bendiga Para que siga ayudando más A personas que necesitan Muy bien Hemos escuchado a Manuel Por esto nos despedimos Para continuar con Los apoyos que viene realizando El señor Coronel Juan Silva Bocanera Junto a la señora Kimberly Holmes